Estamos muy contentos porque con respecto al año anterior, en estas fechas, hemos crecido el 15% de incremento de los que se verificaron. Faltan muchos todavía, pero creo que ha sido exitoso, no creo, estoy segura que este ha sido exitoso por ese incremento respecto del periodo anterior. Entonces, pues la campaña, la concientización de lo importante que es hacer la verificación va resultando. ¿Cuántos estaríamos hablando? O sea, dice que 15%, pero en números... Ah, en números absolutos, estamos alrededor de 645 mil vehículos que se han verificado hasta este momento. Pero dice que todavía hay un falta. Sí, falta porque tenemos un padrón vehicular de un millón 600, entonces falta. Aún así, respecto de eso, en el tiempo que llevamos aquí, ese incremento ha sido significativo y no ha sido solamente trabajo de la secretaria, ha sido un trabajo conjunto precisamente con los concesionarios que también han puesto de su parte para poder ayudar al tema de la verificación vehicular. Ok, oiga, y en el tema del Fondo Ambiental, saber en este momento de cuánto es, cómo es que lo están trabajando, porque bueno, al parecer se desconoce o no se ha dado a conocer la cifra, ¿no? ¿Y de qué forma se está aplicando? El Fondo Ambiental Veracruzano tiene sus normas y de acuerdo a ellas tiene sus sesiones el comité técnico y ahí se avanza cuáles van a ser las estrategias para hacer las convocatorias a los proyectos a los que quieran aspirar algunas de las asociaciones que quieran participar con relación a la biodiversidad, al medio ambiente y qué es lo que tenemos aquí en el Estado. Gracias. Gracias.